¿Qué opinas de la cooptación del gobierno? ¿No? Pues son peor que todo lo que han criticado, ¿no? O sea, ellos, ¿qué decían los que hoy están en el poder? Que, pues no a los moches, ¿no? ¿No te acuerdas que era su gran tema? Fue una gran bandera. Pues si ahora lo que hacen es dispersar recursos para lograr sus fines, me parece terrible. ¿En el Senado lo hacen? Yo te voy a decir, es muy difícil saberlo porque, digo, conociéndome, viendo cómo escribo en mis redes sociales y cómo debato, nadie se le ocurriría a mí hacerme alguna propuesta de eso, porque sabe que, bueno, en ese momento ya estaría yo denunciándolo, ¿no? Yo, en lo personal, es muy difícil poder decir, ah, sí, a fulano le ofrecieron dos millones de pesos por votar tal cosa, o a perengano le están amenazando con que lo investiguen sobre sus cosas. No lo sé. Lo que sí sé es que es obvio, es obvio, que ser oposición hoy es muy difícil. Eso sí lo tengo clarísimo. Porque es muy, imagínate, arriesgan la oposición, su patrimonio, porque si no hicieron algo malo se los van a inventar, ¿no? Y porque si hicieron algo malo se los van a sacar, y porque en estricto sentido todo el mundo está preocupadísimo con tanto poder que tienen. ¿Es difícil o difícil y peligroso? Sí, yo creo que es difícil y peligroso, claro. ¿Qué peligros tiene ser opositor hoy en México? Pues imagínate tú que de repente abres tus redes sociales y te escriben cosas terribles. O sea, de pasar de un mensaje a la realidad, nadie lo sabe, ¿me explico? No sé si por fanatismo, por que alguien les pague, no, digamos, es obvio que es muy complicado, pero no debemos de detenernos. O sea, a ver, en el mundo, cuando hay gobiernos autoritarios de este tamaño, la oposición necesita dos cosas. Primero, los partidos de oposición no pueden desquebrajarse. Eso es lo que pasó en Venezuela. No se pueden desquebrajar, tienen que estar unidos. Yo siempre les digo a mis compañeros del PAN, a ver, podemos tener diferencias, pero tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar unidos con los demás partidos de oposición. Porque una oposición dividida, mermada, desquebrajada, amenazada, lo que genera es mucho poder para un gobierno autoritario. Hemos visto historias terribles aquí en América Latina, no necesitamos ir más lejos. Yo creo que hoy la oposición necesita ser fuerte y valiente. Usted ha sido una opositora senadora fuerte, frontal. ¿Cuál ha sido la mayor amenaza, el mayor riesgo que ha tenido? Pues mira, yo creo que el mayor riesgo, que además es latente todos los días, todos los días, es que alguien, bajo cualquier pretexto, me haga algo. O sea, me refiero a, me ofenda, me ponga cosas terribles, pero esas se me, ¿sabes qué? Se me compensan con todo lo bueno que leo, ¿sabes? Porque además si lo leo. Alguien me decía, oye, por sanidad no te pongas a leer las redes. No, si las leo, porque también hay que saber qué está pasando, porque uno vive en una burbuja, digamos, ¿no? De información y yo te diría, por cada agresión en una red social, tengo 10 mensajes de síguele, ¿no? Sé fuerte, síguele, este, di lo que está pasando, es necesario que si eres honesta, pues estés ahí levantando la voz. Yo les decía en una entrevista hace poco, pues ojalá y me busquen para que no me encuentren, ¿no? O sea, a ver, búsquenle, búsquenle en mis cuentas, búsquenle en mi historia de vida, búsquenle, ¿no? Porque hoy lo que se necesita es honorabilidad para poder criticar lo que está pasando. A ver, hay muchos personajes políticos, empresariales y demás, que están comprometidos con la oposición. Sí, 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 y se les agradece un montón, ¿eh? Pero también existe el riesgo, y hay antecedentes de partidos que los han dejado colgados de la brocha. La pregunta es concreta, ¿el PAN va a ser congruente y va a ser una oposición real? ¿O está siendo también cooptado? Hoy el PAN es la oposición más fuerte y más visible. Y no lo digo por ser panista, lo digo porque ahí están los datos. El grupo parlamentario del PAN en el Senado ha sido absolutamente congruente, Ricardo. En la Cámara de Diputados, mis compañeras y compañeros han llevado batallas fuertísimas, porque más, pues imagínate, ante una ola, digamos, numérica tan complicada del partido oficial y de sus aliados, hemos sido, yo te diría, honorables. Esa palabra a mí me gusta, honorables. Y es necesario para este país que haya una oposición honorable. Yo estoy totalmente segura que es el PAN hoy, por hoy, la oposición más visible, más fuerte y más congruente. Y qué bueno por este país, porque sin oposición, imagínate. Sin embargo, senadora, hay encuestas que muestran efectivamente una caída, como usted decía, muy fuerte de la popularidad y la imagen de López Obrador, pero del otro lado no aparece el incremento de la popularidad, ni del PAN, ni de los panistas. En realidad, de los partidos, ¿no? En general, los partidos. El tema es más bien los partidos. Sí, pero estamos hablando del PAN. Exacto, pero tienes toda la razón y te lo doy claramente. Lo que pasa es, en la gráfica, supongo que estamos hablando más o menos de las mismas encuestas, la gráfica es morena, baja, pero ningún partido sube, ¿no? Yo creo que es necesario reconocer primero que estaba demasiado fuerte la franquicia, ¿no? Porque llegó con un montón de expectativas, porque prometieron tantas cosas, Ricardo. Era histórico lo que prometieron los votos, todo eso. A ver, ¿quién no quería que este país fuera seguro? Todos, de todos los partidos políticos, ¿no? Y lo prometieron tantas veces, nada más que hoy es el peor año en términos de inseguridad. Es el peor año, ¿no? Es el año más violento en la historia de este país desde que se tienen datos. Entonces, claro que por eso está bajando. Yo creo, o espero, que lo que necesitamos es aglutinar un movimiento, es más, ni siquiera un solo partido, un movimiento nacional que le diga al gobierno lo estás haciendo mal. Y ahí es donde yo espero que la gente nos podamos unir. Que no importa de qué partido político sea, sino que, inclusive, aunque hayas votado por este gobierno, que podamos decir lo que está pasando está mal. No se pueden robar votos en el Senado de la República sin que pase nada. No pueden, digamos, quitar programas sociales súper buenos solo por el hecho de que los hizo otro partido. No pueden. Y si lo hacen, están mal. Y hay que decírselos y hay que reconocer que están mal para que, en su caso, estos señores puedan cambiar. O si no, en el 2021 podamos cambiar esta mayoría terrible que tiene la Cámara de Diputados. En un minuto, se nos terminó el tiempo. Usted habla de una especie de alianza general contra, o para oponer, valga la expresión, a Morena. Pero tuvieron la posibilidad, por ejemplo, en Puebla, y lo dejaron ir. Ganó Morena con un porcentaje muy abajo porque se atomizaron todos los demás. O sea, hay ejemplos de que no hay esa sabiduría, esa capacidad de ser entendedor de lo que está diciendo la gente. Unámonos todos. ¿Qué pasa ahí? Yo creo, Ricardo, que yo creo que vamos a construirlo. Que estamos todos aprendiendo de nuestros errores. Me refiero a no dividirnos es algo prioritario.